Durante la madrugada, siete sujetos destrozaron un cristal y dañaron una puerta de la fachada del supermercado Megasoriana, del Boulevard Paseo de los Insurgentes y se llevaron artículos como botellas de vino y pantallas. El robo fue reportado durante la madrugada de este lunes en la sucursal ubicada en la plaza comercial de la colonia Jardines del Moral. Policías que acudieron al reporte detuvieron al interior y en una calle aledaña a siete personas involucradas en el robo. Hasta las 8.30 de la mañana, toda la plaza Insurgentes permanecía cordonada y no se les permitió el paso a empleados y peatones debido a las investigaciones por el hecho delictivo. Horas más tarde, el secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Aldaña, detalló que había daños en la puerta y en el cristal de la fachada, por lo que ingresaron y observaron siete hombres que cargaban en carritos de supermercado más de 120 botellas de alcohol y en un montacargas 23 pantallas de 50 pulgadas. Los siete detenidos son de León y todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público a fin de que se deslinden responsabilidades. Para Zona Franca, Jorge Hernández.